¿Cómo les va gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo hashtag DC News. ¿Cómo andan gente? Espero que estén de lo más bien. Bienvenidos a un nuevo video de noticias acá en el canal. Donde vamos a hablar de tres cosas en específico y que van relacionadas más que nada al mundo del cine. Ya que vamos a hablar por un lado de unas declaraciones de un actor que fue fancasteado desde hace muchísimos años para el papel de Oliver Queen. Con él diciendo básicamente que no le interesa para nada eso. Luego también tenemos mucho, mucho, mucho de James Gunn comentando un par de detalles más que interesantes de Superman. Así como el traje que va a llevar el actor principal de esta película, el cual ya estaría casi terminado. Y el mismo Gunn también habla de todo lo que va a ser el otro ala del nuevo universo de DC, los Elseworlds. Y va a hablar específicamente de Joker, de The Batman y de algunas que otras cositas que van a estar cambiando de acá ya directamente en el 2024. Así que este nuevo hashtag DC News va a ir por ese lado con esas tres noticias más que interesantes, más que importantes y a las cuales hay que prestarle mucha atención. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos. Y muchos más. Mil gracias corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal. De corazón se los super, super agradezco. Recuerden con ese like, esa suscripción completamente gratuita para ustedes. Es un simple click que dan. Y ya es una mano gigantesca que me están dando para seguir acá en YouTube. Dicho todo esto, arranquemos. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos intro. Dicho todo esto, arranquemos. En el año 2017, si no quizá antes, estuvo fancasteado un actor en particular para darle vida a nada más y nada menos que Green Arrow a Oliver Queen. Ya que lo consideraban como la viva imagen de este personaje. Ese actor no era otro más que Charlie Hunan. El cual ya en su momento, en el año 2017, cuando estuvo realizando la promoción de la película del Rey Arturo. De la cual no se acuerda nadie. Fue consultado sobre este fancasteo que estaban haciendo respecto a él interpretando a Flecha Verde. Con él mismo diciendo que no tenía idea de quién era ese personaje. Pero tampoco derribando ninguna posibilidad de poder darle vida en un futuro. Ahora, vinieron unas nuevas declaraciones que está haciendo el actor relacionada a la promoción de la película Rebel Moon. Donde es dirigido por el mismísimo Zack Snyder. Y donde le volvieron a consultar sobre este fancasteo que estaban haciendo con él respecto a darle vida a Oliver Queen. Y ahora fue bastante más directo. Nunca hablé con él, con Zack Snyder, sobre eso. Honestamente no recuerdo con quién hablé. Eran unas personas en traje que me trajeron la idea. Pensando que era muy emocionante si yo interpretase a Green Arrow. Y yo no compartía ese entusiasmo. No sé quién es Green Arrow. Así que no quiero ofender a nadie. Solo vi una imagen y pensé. No sé si el verde sea mi color. Y estoy bastante seguro que el spandex no es mi material. Y más allá de eso, yo estaba como una imagen. No, gracias. No estoy interesado. De esta forma se termina con esta novela. Que la verdad se puso bastante densa en los últimos años en el mundo de Twitter. Porque sí, vamos a ser muy sinceros. El actor es la vive imagen de Oliver Queen. Pero bueno, ya él ha dicho que no quiere saber nada al respecto. Incluso he visto algunos lugares que se enojaron por estas declaraciones. Y es como que... Pero bueno, dejemos esta historia de lado. El actor no quiere saber nada con el tema. Prosigamos. Vamos a hablar ahora de James Gunn. Que, como siempre, utilizó su cuenta de Threads para hablar de muchísimas cosas. Sí, la verdad es que se pone muy denso. Pero bueno, acá les voy a más o menos resumir un par de cositas muy interesantes. Tratando de ordenarlas de la mejor manera posible. Y en el primer caso vamos a hablar de Superman Legacy. Esta película que tiene fecha de estreno pautada para el 11 de julio del 2025. Dirigida por el mismo James Gunn. Y con guión del mismo James Gunn. Está ya en sus etapas muy cercanas a comenzar su rodaje. El cual daría inicio en los primeros meses del 2024. Y por eso mismo, mucho de lo que es la preproducción ya está realizado. Si no, faltan algunas cositas. Entre ellos se encuentra ni más ni menos que el traje de Superman. El cual, ahora nos dice James Gunn, está casi listo. El traje está en su mayoría listo. Pero estamos yendo y viniendo respecto a algunos elementos. Recordemos que el director en los últimos meses estuvo tanteando la idea. De si utilizaría un estilo más clásico del personaje con los calzoncillos rojos. O si iría por algo más moderno como el traje que se utiliza en la serie Superman Aloys. Asimismo, James Gunn habló de otro tema importantísimo. Y cuál es la banda sonora de esta película. El director reveló que la misma ya está escrita hace mucho tiempo. Pero por temas que desconoce, aún no puede anunciar quién estará a cargo de componer en sí la música de esta película. Tanto la banda sonora o la mayoría de los temas ya han sido escritos. No estoy seguro de si el trato está cerrado todavía. Tendré que comprobarlo. Y sí, sé que suena loco, ya que gran parte de la partitura fue escrita. Pero cuando estás navegando por las olas de la inspiración, ¿qué vas a hacer? Escribí la mayor parte de The Peacemaker y todo Crash Your Commandos antes de cerrar un trato. Esto haciendo referencia a la persona que va a ser en sí oficialmente el encargado de la banda sonora de esta película. Que todavía no ha sido anunciado. Y por último volví a hablar de algunos cómics que han servido como inspiración para esta película. Con ninguno siendo específico de tomé casi todo de esto y de los otros pocas cosas. Sino que fue bastante variado. Entre esos cómics habló obviamente de All Star Superman. También habló de Superman Bird Ride. Y también habló de Superman para todas las temporadas. All Seasons. Como así también dijo que va a tomar varias cosas de la versión original del personaje de Shuster y Siegel de los años 30 y 40. En su momento también se habló de muchísimos otros cómics. Ya por ahí un poco más de los 2000 para acá. Dando a entender de que no va a ser específicamente de uno o dos cómics de donde se va a basar la historia de este Superman. Sino que va a ser más que variada de las diferentes épocas del personaje. Y en última instancia también James Gunn habló de algo importantísimo. El cual es la otra rama, el otro ala de DC Studios. El cual ya sabemos que principalmente va a tener el nuevo universo de DC encabezado. O mejor dicho que va a tener el liderazgo del mismo James Gunn. Pero por otro lado vamos a tener la rama de los Elseworlds. Estos Elseworlds están comprendidos por algunas producciones que directamente no tienen nada que ver con el nuevo universo de DC. Como lo pueden ser el mundo del Batman de Robert Pattinson, el Joker de Joaquin Phoenix o también la serie Superman and Lois. Bueno James Gunn habló largo y tendido de cómo va a ser el tratamiento de todo esto. Haciendo también una especie de análisis de por qué cree que tampoco terminó por funcionar el DCEU. Uno de los problemas con el contenido del DCEU en el pasado era que no había una coherencia real en el universo mismo. Eso nunca significó y nunca dije, porque así es como siempre lo imaginamos. Que todo el contenido animado y de videojuegos sería parte del DCEU. Dije y lo sigo diciendo que la mayoría del contenido de cine y televisión estará en el nuevo universo de DC. Con historias ocasionales de Elseworlds como de Batman de Matt Reeves. Pero tendrá que ser excepcional. Nunca mencioné los servicios de streaming. Pero me gusta que las personas puedan ver las historias de DC. Justamente haciendo referencia a los servicios de streaming, le consultaron medio de mala manera sobre una DC que estaba vendiendo todas sus marcas. Poniendo de ejemplo Mary Little Batman que estrenó días atrás en Amazon Prime Video. Con Gunn recalcando en cómo será este tema desarrollado. Hay proyectos de DC repartidos en diferentes plataformas. Por lo que más personas tienen acceso a las historias. Y no es lo mismo que no tener ninguna cohesión en la línea de tiempo del DCU. Que comienza con Creature Commandos. Mary Little Batman en Amazon es una divertida película animada para niños. Que ya estaba en proceso cuando nos incorporamos. Más proyectos animados de Elseworlds como este seguirán sucediendo. No estoy seguro como esto es confuso. Justamente hablando de la película de Batman que está a cargo de Matt Reeves. Quien a partir de ahí ha dado lugar a un universo completamente aparte. El mismo James Gunn reveló un par de cositas más que interesantes de esta producción. En primer lugar comentó que de momento el mismo Matt Reeves no le ha entregado a Gunn un guión o un borrador de la segunda película protagonizada por Robert Pattinson. Seguramente esto signifique que todavía Matt Reeves está en plena etapa de guión de esta película. Pero también recordemos que este director está trabajando aún en el rodaje de la serie del pingüino. Que va a ser transmitida, si Dios quiere, en 2024 en Max. Y asimismo James Gunn reveló que la decisión de que el mundo del Batman de Robert Pattinson no forme parte del nuevo universo de DC. Fue pura y exclusiva de Matt Reeves y no de ellos. Diciendo de que terminaron respetando la decisión de este último director. Otro de los proyectos que forman parte de los Elseworlds es Joker de Todd Phillips. Con una secuela, Joker Folie Adeux, que ya está en plena etapa de postproducción y terminó su rodaje hace ya muchos meses. James Gunn fue consultado sobre cuál es la relación que él tiene con esta película y si está involucrado con la misma. Con él diciendo específicamente que no es así. Todd Phillips, el director, tenía a Joker en pleno apogeo cuando subimos a bordo. La vi y tomé notas, pero se hizo principalmente bajo el paraguas de Warner Brothers, donde comenzó todo. Por último, también dio a conocer que tanto el nuevo universo de DC como la rama de los Elseworlds tendrán nuevas cintros, dejando de lado la que tiene y la que viene. Utilizando DC para todas sus producciones de todo estilo hace ya un par de años. Así que por ahí iría todo lo relacionado a James Gunn y más o menos un pequeño resumen de lo mucho que ha dicho en estas últimas horas. Y probablemente al momento de estar haciendo esta grabación y luego editar el video y luego subirlo, va a estar diciendo nuevas cosas. Pero bueno, voy a tratar de informárselas lo antes posible. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó déjame tu like y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tieneslo súper gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!